Vamos con esta. Avance de punto de encuentro. Los que tuvieron una fuerte figura paterna. Más específico. Una figura paterna, claro. Bien, voy a arrancar. A ver, Ivana. Bueno, yo sí, tuve una figura paterna muy fuerte. La tengo. Papá está ahí. Papi, perdón. Pero bueno, cuando era muy pequeña, al poco tiempo de haber nacido, mi vieja decidió alejarse un tiempo. Entonces, como que la figura de mi papá fue como lo más fuerte que tuve. Lo que pasaba es que era mi viejo, laburaba 24 horas más o menos en la peruquería. O sea, estaba todo el día allá. ¿Qué hacía en la peruquería? Él es dueño de la peruquería, corta, se colora, se todo. Sí, sí, sí. Y bueno, sucedió que al final me terminé como un poco criando los primeros años más con mis abuelas, ¿viste? O sea, mi viejo estaba, pero mis abuelas fueron siempre como muy fuerte y muy marcada la presencia. Pero papá no se hacía cosas que yo decía, no la bañes, ¿viste? Como la baño yo. Entonces, cuando llegaba de trabajar, siempre... Esto contado, porque claramente yo no me voy a acordar cuando era un bebé. Sí, pero en algún lado está. Pero sí, sí, se siente. Así que compartíamos mucho esos momentos. Después, siempre que paseábamos juntos era siempre cocochito acá arriba. Vivía hasta bastante grande aparte con él. O sea, si bien en un momento... Después mi vieja apareció, al poco tiempo, por suerte. Pero tu vieja, ¿por qué se había...? Porque tuvo problemas con las drogas en ese momento. Y se había alejado. Claro, ella eligió, dijo, estoy mambiada, me corro de acá, ¿entendés? Que, la verdad, gracias, porque hubiese sido mucho peor que esté ahí y ver toda esa realidad, ¿no? ¿Y tu vieja aceptó que se vaya y vuelva? Sí, sí, porque en realidad es entender que... No es que... O sea, es como algo mental, ¿viste? Es como... Es una enfermedad, o sea, es una adicción, es una enfermedad. Entonces, quizás... No sé cómo él lo transitará internamente, pero nunca fue de decirme, de ponerme a mi mamá en contra o de prohibirme verla o cosas así, nunca, nunca. Siempre me apoyó y siempre estuvo todo bien. Y viví con mi vieja, pero después volví con papá y hasta mi adolescencia viví con... Hasta que me fui a vivir sola viví con él, así que... Súper presente, papi. Qué bueno. Escuchame, la última vez que viniste, tu vieja estaba presa. Están canadas, ya salió, sí. ¿Salió? Sí, 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 ya salió. ¿Por qué estaba...? No me acuerdo, porque... No, 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 pero... Sí, en realidad había firmado unos cheques que eran una estafa. ¿Y cuánto tiempo estuvo? Y ella puso la firma de una genia. ¿Cuánto tiempo estuvo? Un año y medio estuvo. Leyó un montón, escribió, conectó con ella. Se encontró un poco también, o sea, creo que a veces creamos un poco una personalidad medio inconsciente a partir de la vida, de crianza y no sé qué, y de repente te encontrás y decís, me gusta la persona que soy, o sea, me gustan los pensamientos que tengo, las acciones. ¿Me gusta el lugar donde estoy? No. Bueno, ¿qué me hizo llegar hasta acá? Todo esto, bueno. La verdad que fue un proceso de despertar muy grande para mi mamá, así que, re lindo acompañarla. Hablando de no firmar nada, en un momento otra... Ivana tiene muchas aristas. Sí, muchas aristas. No, tiene... Pero había una que... ¿Te iba a seguir a vivir a Estados Unidos? Sí. Y después era como, no, no, me bocharon la visa porque dijeron que me iba a vivir a Estados Unidos, una cosa así. No, fue así. Yo me fui a pasar fin de año a Estados Unidos. Sí. Fin del relato. Nunca dejé de vivir. Y cuando yo volví y estaba tomando mate en mi casa, me llegué un mail de la embajada. Un mail, ¿entendés, chicos? Me podían haber mandado, aunque sea una carta documento, algo sellado. Un mail diciendo, te revocamos la visa. Si querés saber por qué, llamanos. ¿Y llamaste? Obviamente no te podés comunicar a ningún lado. Claro. Y entonces me decían, tenés que pedir un turno. Bueno, y tuve que sacar un turno, esperar el tiempo del turno, ir personalmente como si fuese a sacar una visa nueva. Ah, que tenés que pagarlo, en dólares. Todo, todo, pagar, todo otra vez. Yo no había hecho nada, chicos, ¿entienden? Yo estaba en mi casa tomando mate. Y nada, llegué y me agarra, apenas llego, le doy el coso, agarro un sello así y me hace, ¡ta! Y me pone... ¿Revocado? ¿Revocado? ¿Revocado sin discriminación te ponen? O sea, chicos, ni me preguntaste algo, o sea, pero bueno. ¿Pero por qué te lo revocaron? Bueno, y nunca me dijeron, o sea, me dijeron, ¿vos por qué pensás? Porque fuiste de noticias que te ibas a vivir a Estados Unidos y la gente que te cuelga. Es que todos lados, dijeron, dijeron, vive en Estados Unidos. Había un montón de noticias que decían, van a estar viviendo en Miami, van a estar viviendo en Miami. ¿Y vos te fuiste 10 días a un hotel? 10 días a pasar, sí, a un hotel, o sea, literal. ¿Pero cómo puede ser? Y bueno, porque la noticia es inventada. Suponete que Ivana se fue a vivir a Miami. No son 10 días, ni siquiera es ilegal todavía. No, claro, pero suponete que Ivana se fue a vivir, si Ivana viviendo. ¿Qué tiene que ver que te revoquen la visa? Bueno, supuestamente ya ha pasado con otras personas de los medios que cuando sale una noticia, la embajada, en lugar de chequear dónde está esa persona y qué hace esa persona, directamente te niegan la entrada al país, porque para ellos es... Tremendo. ¿Con quién sigo? Gracias.